Que infinito es este instante, que es sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos el silencio Siento que lo más profundo y el inmenso de esta calma se resuelve para siempre nuestras penas y nuestros armas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal que trajimos cargados hasta el punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida y el tiempo que me quede No haré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me barra, no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo ni el destino ni la muerte Solo sé que dentro de tu alma una música me invitará A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Vamos dando de horizontes, de certezas y de miedos Todo gira en esta rueda, todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste Pero existen los dos una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía me buscaron desde siempre En el paso de los años Nos transformé en dos en veinte Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Dejaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No la fuerza que me ha de No sé que nos traiga el mundo ni el destino Ni la muerte Solo sé que dentro de tu alma una música me invitará Voy a navegar entre tus manos Por el resto de mi vida